Música Este jueves 29 de noviembre en las instalaciones de la Escuela Técnica Robinsoniana Manuel Pulido Méndez En la parroquia Domingo Peña del municipio Libertador se inauguró el primer centro de innovación tecnológica de todo el país llamado Midonio Zambrano Estamos inaugurando lo que es el nuevo centro de tecnólogos populares en el estado de Mérida el cual va a servir para sacar mano de obra calificada para las microempresas de los consejos comunales Se hizo un grupo de trabajo donde se apoya conjuntamente al estudiantado de la ETI y a los tecnólogos populares financiados por el Ministerio y el Programa de Inventiva Nacional y llevar a cabo propuestas aplicables a una problemática de la sociedad como tal Con la visita del Ministro del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación se oficializó el nacimiento de este centro dedicado a la inventiva que ha sido apoyado por diferentes instituciones del gobierno bolivariano pero fundamentalmente ha sido un arduo trabajo de la comunidad educativa de los tecnólogos e innovadores y de la comuna en construcción de esta parroquia de nuestra ciudad Fui amigo personal de mi donio Zambrano en el ajetreo de nosotros los tecnólogos pidiendo cosas como las que usted está viendo hoy pidiendo que los tecnólogos tuviéramos un sitio donde pudiéramos realizar nuestros prototipos Estamos haciendo lo que es el vertedero de basura lo que son piezas para telescopios escolares que es la primera fábrica en Latinoamérica que está realizando piezas de telescopios escolares la estamos realizando con el CNC estamos también lo que es lo de planteación de semillas y haciendo muchas piezas para lo que es la parte robótica en muchos de los proyectos que tienen los tecnólogos Una nación verdaderamente libre e independiente solo podrá alcanzarse en la medida que la conciencia la formación, la invención y la creatividad sean parte esencial de una nueva cultura social una cultura socialista Y esto es producto de que en este país podemos lograr nosotros nuestra propia soberanía tecnológica Todos los ministerios están articulando para lograr todo esto y de que la comunidad se integre a la educación Hacerles llegar este mensaje Haciendo también se aprende O sea, ese era el mensaje de don Luis Zambrano Y yo, pues voy a servir de interlocutor de don Luis Zambrano diciéndole a las nuevas generaciones que se pongan a hacer que no todo está terminado que faltan muchas cosas por hacer y que las invenciones son producto de la necesidad que tenga el hombre que es tan importante que será el hombre Gracias.